Tango Postal El tango tiene al tradicionalista que no le gusta, que dice que bajo fondo o el tango electrónico no es tango, tiene el tango electrónico, tiene el que van zapatillas a bailar a una milonga y tiene el que no lo vas a sacar del riguroso traje y zapato lustrado. A pocos pasos de ahí vibra un tango desconocido para los turistas, reinventado por una nueva generación de músicos en busca de autenticidad y emociones. No estás cantando dentro de un bar, estás cantando en la calle y eso es muy interesante porque de repente te vas cruzando con mucha gente que tiene un montón de historias, cada historia seguramente puede ser un tango. En 2004 cerca de 200 jóvenes murieron en el incendio de la discoteca Cromañón. Desde entonces la alcaldía de Buenos Aires multiplicó los controles de seguridad, cerró varios bares y otros locales de tango under. Mientras se ajustaba a las normas, el célebre Zanata buscó una alternativa original. Como no se podía hacer música en vivo, hicimos música en vivo y en directo. ¿Qué significa esto? Filmábamos el show arriba, en la casa, los músicos tocaban con una cámara, se veía en una pantalla gigante abajo, pero estaban tocando arriba. Este tango comprometido existe gracias a la voluntad de sus músicos que tienen que hacer malabarismos por falta de recursos. Acá no hay ningún respaldo del Estado, significa que nos reencontramos con una pulsión vital que es tener que salir afuera a buscar o el público, el trabajo o lo que fuera para sobrevivir. El tango está de vuelta en su cuna, los barrios populares de la capital argentina donde nació hace más de un siglo. Los jóvenes talentos de hoy le dan nueva vida a la cultura tanguera más pura.